El partido más difícil para Brasil por lejos en todo este mundial. Para mí está presencial para hacer cosas más importantes que llegar solamente a unos cuartos de final. Son dos adversarios que van a se respetar porque, por la campaña, merecen eso y es un juego que vale la pena ser asistido, con certeza, y puede dar cualquier resultado. Va a ser un juego, con certeza, muy equilibrado y si el Brasil no corrigir los errores de esta última partida contra el Chile, tiene serios riesgos sin de ser eliminado por la Colombia. Brasil ha tomado un susto contra la equipe de Chile. Vamos a ver si ese susto hace que las cosas mejor. Si no, pienso que la Colombia puede superar Brasil. Claro que sí, todos creemos que es posible. Tenemos un optimismo moderado porque la historia ante Brasil nos obliga a hacerlo así, pero con la esperanza. Como bandera tricolor creemos que es posible jugar en condiciones iguales ante la selección pentacampeona del mundo. Porque como dicen por ahí en el Twitter, mañana no juega Pelé ni van a jugar las cinco copas del mundo. Va a jugar el presente. El presente que dice que James es el goleador del campeonato del mundo. Que José Pekerman está invicto en los torneos orbitales que Neymar está tocado. Y que Felipe Pau no vea a Colombia como un partido clásico. Como un rival de respeto sí, pero no es el clásico rival de la selección uruguaya. Ellos delimitan el tema con las selecciones de Chile, de Uruguay y claramente de Argentina. Quieren Argentina en la final del campeonato del mundo, pero primero va a estar la selección colombiana de fútbol. Que en la voz de Pekerman dijo una frase muy interesante. No necesariamente el equipo que cambia hay que mantenerlo igual. El equipo que gana se mantiene de la misma manera. Se puede cambiar. Así que queremos conocer la opinión de todos ustedes dándoles de esta manera la bienvenida a nuestro mundial. Que nos escriban allí en el Twitter, en arroba Senaldeportes con el hashtag numeral Nuestro Mundial o con el hashtag numeral Más que Fútbol. Necesitamos cambios. ¿Qué cambios harían ustedes pensando en el rival para salir a jugar mañana ante la selección de Brasil en Fortaleza, en el Estadio Castelao? Pero permítanse seguir soñando y no es triunfalismo lo que estamos nosotros ofreciendo desde aquí. Somos Señal Colombia, el sistema de medios públicos con este proyecto convergente. Somos radio todos los días desde temprano, 6 de la mañana. Somos televisión con dos entregas diarias. Pero también tenemos el contenido en la web www.senaldeportes.tv Y como siempre en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Donde pueden ver los programas. Si no pudieron ver completo el programa de ayer o ya llegaron un poco tarde, mañana tienen la posibilidad de ingresar en el canal de YouTube. Buscan el canal de Señal Deportes y ahí tienen la posibilidad de ver todos los capítulos que hemos llevado a cabo aquí desde territorio brasilero. Estamos en la televisión digital terrestre y en la señal en alta definición. Como este sábado empezaremos a disfrutar también el Tour de Francia en su edición 2014. Los que no se han reportado con el pronóstico de lo que va a ser el partido de mañana, háganlo también allí en el Twitter. Siéntanse bienvenidos para mantener la comunicación con todos ustedes. Y les decimos que no nos sentimos triunfalistas, que no somos exitistas. Estamos soñando con la selección Colombia que mañana saldrá de rojo desde 1990. En ese partido importantísimo, uno por uno, ante la selección de Alemania, no vestimos de rojo. Del rojo de Señal Colombia también. Pero mañana será el rojo de la selección colombiana de fútbol. Les quería contar cómo nos ven. Y no necesariamente en este caso los periodistas. Y eso va en la línea en la que queremos defender de que no somos triunfalistas. Porque aquí históricos jugadores de las selecciones de Paraguay, de Brasil, de diferentes lugares del mundo, han visto a Colombia como una potencia por la solidez de sus tres líneas. Pero también los titulares de prensa de todo el mundo han obligado a que Colombia sea portada de sus revistas, de sus periódicos, por el trabajo colectivo y por el trabajo individual. Y también los aficionados en Brasil, que a algunos que se sienten victoriosos, pero a otros le tienen miedo a la selección colombiana de fútbol. Así ven al equipo tricolor para el juego de mañana. Y también los aficionados en Brasil. Estos son algunos de los titulares de la prensa internacional. No es que seamos triunfalistas. Es así como describe el mundo la actuación de la selección colombiana en el Mundial Brasil 2014. Y ni qué decir lo que se siente en las calles de Brasil. En el país de los pentacampeones del mundo se vive un ambiente que los colombianos veíamos muy lejano. En el país de la asamble y el fútbol se respeta el nombre de Colombia. Y el temor está latente en cada uno de los corazones de los ilusionados torcedores de la Auri Verde. Un poco de miedo. Un poco de miedo. ¿Cuál es el nombre? Guardado. Cuadrado. 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 Muy peligroso. Sí, es una partida difícil. Colombia se mostró un time muy fuerte en esta Copa del Mundo. Muy preparado y con bastante técnica. Así nos ven en este mundo del fútbol. Y no es de triunfalistas. Así nos han visto quienes han dedicado su vida a la redonda, a la pecosa, a la esférica, a la consentida. Como ustedes quieran llamar este majestuoso instrumento que ha logrado unir a más de 48 millones de corazones alrededor de esta selección colombiana. Antes de empezar el Mundial dije que lo mejor del Mundial iba a ser Ospina en el arco y por qué no soñar que Colombia va a disputar la final. Todo el mundo se reían de mí. Pero bueno, yo sigo paso a paso. Confío. Por qué? Porque las tres líneas de Colombia son estructuras tan buenas, sólidas y tienen argumentos y tienen con qué para poder soñar porque no es menos que los demás equipos. Para nosotros es una selección también técnica y muy veloz y muy aguerrida. Debo hacer eso muy compacta. Por eso quienes están a la distancia observando esta gesta deportiva pueden tener la seguridad que no es de triunfalistas pensar en ganarle a Brasil y seguir avanzando en este camino a la final. Es así como nos ve y como nos ha visto el mundo del fútbol. A los que en su momento se lo perdieron. Ahí veíamos y escuchábamos nuevamente las palabras de José Luis Chilaver, también de Antonio de Oliveira Filo, careca. Queríamos hacer referencia de lo que ellos habían contado para nosotros sobre Colombia en el campeonato del mundo previo a que terminara la fase de grupos después en la continuidad del campeonato del mundo. Pero desde antes ya veían a Colombia como un potencial equipo para ser animador del campeonato del mundo. Estoy muy contento porque todo el mundo está pegado a la pantalla de Señal Colombia con Señal Deportes y siempre en las redes sociales como Miriam Carvajal, como Eduardo Gómez, también por aquí Manuel Rodríguez, Gladys Torres, William Delgado. Están todos pegaditos a la pantalla de Señal Colombia. Eso me encanta. Voy a seguir saludando a todos los que nos sigan enviando aquí mensajes. Pero como ustedes ven y como hemos sentido y hemos sido protagonistas aquí en nuestro mundial, todo el mundo habla de Colombia. Y no solo Colombia que se ha tomado las calles de todo Brasil, pero es que todos tienen algo que ver con Colombia. Y nos surgió una duda, un interrogante. ¿Y qué dirán nuestros colegas? ¿Y qué dirán los periodistas? Y en este caso no los colombianos, sino los del resto del mundo. Quisimos hablar con periodistas de diferentes regiones. De esos que tal vez mañana van a estar sufriendo, como nosotros también los periodistas colombianos. Que vamos a tener la posibilidad de hacer un análisis frío de lo que sucede en el partido de Colombia, pero que nos dejaremos llevar con el corazón a punto de salirse desde que empiece a rodar la pelota. Pues bien, ellos tienen sus sensaciones también de partido complicado, de rival difícil, de posibilidades también para Brasil. De una mentalidad fuerte posterior a la eliminación sobre la selección de Brasil en la vía de los penales. Pero escúchenle ustedes, justamente, ¿qué opinan del partido de mañana los periodistas especializados? La historia pone a Brasil en el lugar de los favoritos, pero el presente hace que la prensa local sea prudente. Los conceptos que escucharán a continuación son una muestra no solo de cómo nos ven los medios de comunicación a los colombianos, sino como nos ve la mayoría de los brasileños. Creo que va a ser un juego muy complicado para Brasil, porque a gente, aquí en Brasil, está hablando que la Colombia está jugando el fútbol que el Brasil debería jugar. El fútbol ofensivo, el fútbol para frente, con gols. Y el Brasil, lo que vimos en el último juego contra el Chile, todavía tiene muchos problemas. Para el Brasil va a ser un desafío más fuerte, por causa de los penales. La equipo llega fuerte mentalmente, pero tiene este peso de saber que es una decisión muy complicada. El Brasil no está bien en el Mundial. La Colombia está haciendo el Mundial muy bien. Está siendo la sorpresa de Sudamérica. Un equipo con muy habilidad, muy talento y muy disposición ofensiva. Quien va a llegar en este partido de cuartos de final con la etiqueta del Jogo Bonito es la selección colombiana, que está haciendo para mí un Mundial espectacular. La selección de Brasil resume el sentimiento de un pueblo que por ahora se muestra prudente. Es lo que se dice aquí en Brasil, aquí en Sao Paulo, cuando son las 12 de la noche y 10 minutos, 10 y 10 minutos en Colombia. La etiqueta del Jogo Bonito le pertenece a Colombia. Saludo a Tomá Leonardo, a Yoletzi Amaya, que tiene un mensaje buenísimo. Lo hemos visto en las redes sociales. Dice que sea lo que Dios quiera, que gane Colombia o que pierda Brasil. Con cuánto ingenio esta frase. Alexander Zanabria también pendiente, Karen Navarro, Eliana Gómez en Medellín. Todos pendientes de Señal Colombia. Y de las voces que por aquí desfilan, los protagonistas que están enganalando la pantalla de Señal Colombia y de nuestro Mundial, del sistema de medios públicos. Porque lo hemos escuchado a Chilaver, a Careca, ha hablado Jorge Luis Pinto. Ayer tuvimos entrevista exclusiva de nuestro Mundial con Jorge Luis Pinto. Y nosotros fuimos a Santos y allí nos encontramos un exjugador también de este equipo. Del equipo por el que pasó Pelé, por el que pasó Neymar. Y que en este caso, este jugador que ya les mostraremos de quién se trata, tiene mucha referencia del fútbol colombiano porque alcanzó a compartir con Freddy Rincón. Con el Freddy también de 1990. Incluso también en un tiempo mucho más cercano, alcanzó a estar en los comienzos de otro jugador importante de la selección de Brasil de tiempo atrás, como lo fue Robinho. Por eso creemos que es una persona también autorizada para hablar de cómo está la selección Colombia pensando su partido ante el combinado de Brasil. El equipo es muy nuevo, muy rápido. Es un equipo muy nuevo, muy rápido, con un bellísimo entrenador, Peckman. Para mí es uno de los mejores entrenadores de la actualidad. Es un equipo muy fuerte. Yo pienso que Colombia va a dar muy trabajo a Brasil. Tiene un equipo muy rápido y talentosísimo. Ramés Rodríguez, Cuadrado. Tiene un buen líder, que es el Yepes. Muy buen jugador. Yo pienso que Brasil tendrá muchas dificultades por pasar por Colombia. ¿Va a ser el mayor desafío de Brasil hasta ahora en la Copa? Va a ser el mayor desafío de Brasil hasta ahora en la Copa. Yo no digo que Brasil va a pasar. Yo quedo esperando, porque realmente es un equipo muy bueno que Colombia tiene. Está jugando el mejor fútbol de la Copa. Es un equipo que está haciendo más gols, si no me equivoco. Va a ser muy difícil. Pero Brasil es Brasil, ¿no? Tiene Neymar, tiene la camisa. Pero camisa no gana juego. Ni hinchada. Y mismo porque Colombia también tiene mucha hinchada aquí. Yo creo que va a ser un gran desafío pasar por Colombia. Alemania llega en la semifinal. Alemania llega en la semifinal. De lado de allá, yo creo que va a dar a Argentina y Holanda semifinal. Aquí estoy en duda entre Brasil y Colombia. Porque realmente nuestro equipo no anda muy bien. Diferente de lo que Brasil hizo en las Copas de las Confederaciones pasadas, este año no está igual. Creo que Neymar puede ser un factor decisivo para Brasil. Así como es James Rodríguez, Neymar puede decidir a favor de Brasil. Gran partido que se viene mañana. 3 de la tarde, hora colombiana. 5 de la tarde, hora brasilera. Aquí estaremos pendientes en Sao Paulo. Pero vamos a dar vuelta a la página. Nos aplazamos un momento del contenido propio futbolero del partido de mañana para ir con esas historias propias que suceden aquí y que les contamos en nuestro Mundial. Y una nota que viene y que es esa que nos toca un poco en el corazón. De sueños cumplidos. De sueños de algunos personajes de la historia de Brasil que quisieron hacer eso. Cumplir los sueños, por ejemplo, de vestir la camiseta de Brasil en un campeonato del mundo. Pero no en la selección de mayores. No en la selección absoluta. Ni tampoco en la de las cinco copas. En una selección muy especial. Y es una nota que tiene un contenido de esos que le llaman la atención porque le deja un ejemplo, un mensaje de fondo. Y es que con una mente fuerte no hay un límite. No hay ningún límite. Vean de qué se le trata. ¿En qué se trata? No tienen una torcida fuerte. Tampoco fama o fortuna. Y la carencia de una extremidad daría para pensar que son débiles en autoestima. Pero no. Los futbolistas discapacitados de Brasil son especialmente fuertes en el aspecto mental. Los atletas son más motivados y se dedican mucho más a la modalidad. Tienen más desempeño y ganas de practicar la modalidad. Para mí, desarrollar el fútbol de amputados es una oportunidad muy grande. El fútbol de amputados es una realización de un sueño. Desde niño me gustaría jugar fútbol. Y como era una deficiente, no podía hacerlo con las personas normales. Después de subir la modalidad, yo traje un objetivo en mi vida, de jugar un proyecto de vida. A diferencia de lo que ocurre en Colombia, donde las minas antipersonas dejan a muchos con estas secuelas, la mayoría de los más de 1.500 futbolistas amputados que se cuentan en el país de los pentacampeones han resultado afectados en accidentes de motocicleta. Para mi razón, yo falo así, que yo estaba certo. Estaba cruzando una avenida muy grande de São Paulo cuando un alto cruzó y golpeó mi pierna izquierda. Pero no me gusta recordar estas cosas tristes de mi vida. Ahora tengo una inspiración nueva, una relación de vida, una continuidad. Y digna de admirar es la destreza. La mayoría de estos cracks de la superación deja de lado sus prótesis para jugar en igualdad de condiciones, convalidando la grandeza de Brasil en este deporte. Ellos también son potencia mundial, con campeonatos locales y nacionales. Estuve en dos mundiales, un fui para Rusia en 1994 y Inglaterra en 1998. Es un deporte que cambió mi vida, que empezó una rehabilitación en mi vida. Y por el deporte que yo conocí en todo el país. Tengo 22 campeonatos brasileños, y cinco campeonatos paulistas, y cinco regionales. La rehabilitación, la inclusión social, son objetivos que se cumplen gracias a la práctica de una pasión nacional. Pero hay ingredientes que son propios del deporte de las multitudes. Yo tengo amigos conocidos, amigos que nunca tuve cuando tendría dos perros. Cada uno de estos jugadores tiene una historia distinta que contar, pero todos enseñan la misma reflexión. No hay limitaciones para las mentes abiertas y los espíritus dispuestos a superarse. Rodolfo Herrera en nuestro Mundial. Gracias a Rodolfo, que también hace parte de este proyecto convergente que cuenta con la participación de Telecaribe. Y que ustedes pueden disfrutarlo en la televisión digital terrestre y en la señal en alta definición. Manuel Rodríguez nos escribe, confío en James, que mañana la va a meter para asegurar el título de goleador en el Mundial de Brasil 2014. También nos escribe más gente por aquí, Justino Castor, que dice, porfa, despiértenme, no creo que este sueño de cuartos de final en la Copa del Mundo sea cierto. Vamos Colombia y saludos desde Bogotá. Síganos escribiendo ustedes en arroba senaldeportes con el hashtag numeral nuestro mundial y con el hashtag numeral más que fútbol. Vamos a continuar con estas historias diferentes de nuestro mundial. Y en este caso, para sacar un poquito de pecho, porque me animé a seguir los pasos, por ejemplo, de Eric Fraser, de Andrés Nieto, de Santiago Rivas, porque ellos se la han pasado aquí trabajando arduamente, pero sobre todo disfrutando de la gastronomía. Y además, sin pagar. Y en este caso nos fuimos a buscar los perros mundialistas. Un señor que en el momento del campeonato del mundo decidió hacer algo para llamar la atención y decidió crear los perros mundialistas de diferentes selecciones del campeonato del mundo. Y vean con lo que nos encontramos. Nosotros queríamos presentar para los turistas extranjeros en un momento único como es este mundial, o cuántos somos criativos. Y pensamos en homenajear algunos equipos que están participando del mundial. Pensamos en crear perros calientes donde los panes seguíssem los colores de las banderas nacionales. Y también sus ingredientes típicos, tradicionais de cada uno de estos países. Entonces, nacieron siete perros calientes de países distintos. El brasileño tiene el pan verde y amarillo y su principal diferencial es la feijoada, un plato típico de Brasil. que se llama mucha atención de los turistas, porque hay feijoada, con farina de banana, couve, bacon, una salsa de pimienta. Tenemos también el japonés, que viene con sushi apanado y sukiyaki. Tenemos el argentino, que es una mayonesa de ajo, con pimentón y una salsa chimichurri. Hay también el italiano, que es una albóndiga, con tomate fresco. En cada país tenemos un plato típico de cada región. Hay una procura muy grande de las personas, que les gustaron la idea, de la novedad. Creen que es diferente, distinto, exótico, con panes coloridos, con ingredientes típicos de cada país. Algunos de ellos son nada comunes dentro de un pan. Mi idea es que todo combina con pan. Huevos, pasta, pizza, todo combina con pan. ¿Por qué no utilizar la feijoada, un sushi apanado, una albóndiga? La receptividad es muy grande. La aceptación está siendo muy grande. La mayoría de los turistas quieren conocer el plato típico de nuestro país, que es la feijoada. Como la mayoría son turistas, entonces todos quieren conocer el plato típico y se encantan con la feijoada dentro del pan. Entonces las más vendidas es brasileñas. No hay alteración en el sabor de los panes coloridos, porque utilizamos un colorante comestible para definir los colores con cada bandeja. Hay un cierto grado de dificultad cuando trabajamos con más colores, pero nada que la alegría del turista comiendo un pan como este nos satisface nuestro trabajo. Salchicha, mayonesa, tenemos una salsa de piña, que es muy saborosa, muy rica. Es simple, pero muy rica. Nuestro precio es justo, no es un precio del mundial, es un precio del día a día, un precio muy justo. Quince reales por cada perro mundialista y no tenemos ningún compromiso comercial con Wesley Machado, pero de verdad que muy ricos. A mí me tocó el brasilero, con feijoada incluida y no tiene nada que ver tampoco con el partido de mañana. El resto de compañeros probaron los demás porque claramente no me fui solo, no me dejaron ir solo a probar los perros mundialistas. Síganos escribiendo en las redes sociales, allí en el Twitter, en arrobaacenaldeportes, es toda suya esa plataforma para que nos cuenten lo que quieran, los pálpitos, el marcador que vamos a tener mañana, quién va a ser el primer gol, a quién pondrían como titular, todo lo que quieran escribirnos en arrobaacenaldeportes con el hashtag numeral, nuestro mundial pueden hacerlo. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya venimos con una historia también muy, pero muy interesante. Pausa y regresamos en breve. 12.24 aquí en Sao Paulo, 10.24 en la ciudad de Bogotá y en todo Colombia, nuestro mundial. Una manera diferente de vivir el campeonato del mundo y el fútbol, porque el fútbol es más que fútbol. Y aquí no solo tenemos historias rodeadas a la pelota de fútbol, en este caso tenemos historias completamente diferentes, en este momento una dedicada a los aventureros, aquellos que les gusta viajar, porque le tenemos una recomendación muy importante, el couch surfing, y esto en la traducción propia de la palabra podría significar surfeando en un sofá y de pronto no les da mucho la idea de lo que les queremos contar, pero la recomendación pasaba porque si quieren ahorrarse un poco de dinero cuando deciden consultar o viajar a otro país, pueden aprovechar esta modalidad que nació en 2004 y que tiene como objetivo principal el intercambio cultural, o el intercambio también de hospitalidad. Y esta historia, para que entiendan un poco más de lo que les estamos hablando, la vivimos aquí con uno de nuestros guías, los que nos están acompañando y haciendo el seguimiento para que no nos perdamos, para el tema de traducciones, pues se trata de Víctor Silva, que en este caso está recibiendo un amigo, un conocido de Filipinas. ¡Suscríbete al canal! Unos días atrás, recibí un pedido de Ángelo que estaba veniendo a Brasil, de Filipinas. Le acepté la solicitud, así que lo encontré en el metro. Couchsurfing, es una idea transformativa, revolucionaria, para transformar la manera en que viajamos, porque Couchsurfing permite que se involucran con la persona que vive en el destino que estás visitando. Ahora está en mi casa por cinco días, que fue lo que me pidió él. No se puede cobrar por la acomodación. Queda en mi casa, tiene la llave, le doy una copia de la llave, así que es como su casa en Sao Paulo. El Couchsurfing es como un Facebook para viajeros. Con esta herramienta, usted puede pedir acomodación a cualquier parte del mundo, y cuando está en su casa, puede recibir a la gente que está viajando. Cuando trabajas en Couchsurfing, no necesitas gastar mucha dinero. Ustedes necesitas a comprar un gift para tu host. Y en Couchsurfing, aprende mucho directamente de la host. Y en el mismo tiempo, puedes también exchange muchas ideas, cultural exchange, por ejemplo. Public transportation. Es como en Thailand. Pero la diferencia es que... La experiencia de Couchsurfing no tiene nada que ver con la experiencia de quedar sin un hotel. Yo empecé mi experiencia como surfer en Thailandia, en casa de gente que vivía allá. Yo aprendí mucho más sobre la cultura porque, por ejemplo, me quedé en la casa de un profesor de inglés en Thailandia y tuve la oportunidad de estar en su escuela, en su trabajo, conocer cómo era su día a día, comer las comidas que realmente ellos comen, visitar los espacios que con un guía turístico no sale... no es lo mismo. Primero, visitamos la old station donde el café estaba siendo traducido en los días de Sao Paulo. En general, disfruté la arquitectura porque es un tipo de colonia de portugues. Me told me some little history sobre la café plantación en Sao Paulo, el trading, el commerce. Y, como fuimos, nos fuimos a Estasau de la Luz, Estasau de la Luz, o la light station, donde hay Argentinos que celebramos la ganadería contra el Wisterland. También viven muchas personas empujando a la otra mientras entran el tren, lo que es similar cuando es hora en Manila. Termino mi universidad y me voy hasta México. A las semifinales y si así sea por favor ustedes en casa celebren con cordura y si hasta aquí llegamos también tómelo con tranquilidad. La cita para mañana a las 6 en la radio 8 y 30 en nuestro mundial con el magazine y nos vemos a la noche a las 10. Hasta luego todos y que descansen y que la pasen muy bien. ¡Gracias!